Claro, esto es una alegría para nuestra comunidad, ya que esta calle se ha estado esperando durante mucho tiempo y por fin aquí ya estamos viendo los frutos de esto, ¿verdad? Así se ve la calle 8 de diciembre en San Isidro del General, ruta que comunica El Hoyón con Pedregoso. Después de muchos años de lucha, el asfaltado de esta ruta es una realidad. Se esperaría que dentro de unas dos semanas la obra esté terminada. Aproximadamente más de 20 años, esperar que esto se haga realidad. Como ves ahorita, para abajo, comenzamos una etapa mañana nueva, para arriba ya gracias a Dios ya está listo. 20 años esperar esto, hay mucha gente que sueña tener esta calle como está ahorita. Como le digo, esto es gracias al comité de nosotros acá del 8 de diciembre, porque está con mucho esfuerzo a manos de don Jeffrey, que nos ha apoyado mucho en esta situación acá. Acá hemos estado reuniéndonos con ellos varias veces, con el comité de nosotros, con la municipalidad. Creo que esto es un logro muy grande. Y es que según los vecinos de esta zona, fue mucho tiempo de espera para tener esta ruta en buenas condiciones y que sirva como una ruta alterna para personas que tienen que viajar hacia Pedregoso o viceversa. La municipalidad, por habernos ayudado con esta iniciativa, hemos luchado por tener este proyecto aquí. Sabemos que hay muchos adelante, correcto, eso no lo podemos quitar, pero lo importante es que ya ha pasado el tiempo muy rápido, la verdad lo hemos sentido así, para ver ya esta obra ya casi que terminada. Las obras se encuentran muy avanzadas. Para este jueves continuarán con el tramo restante, por lo cual se realizará un cierre. A partir de mañana se va a cerrar esta vía hacia la principal. Entonces para los vecinos que viven en este lugar, aquí para abajo, ya tengan avisado. Bueno, hoy por supuesto en la noche vamos a pasar la nota para que ya todos estén debidamente comunicados sobre esto. Pero para que tengan las previsiones del caso, que ya esta carretera va a estar cerrada durante unos 15 días más o menos, que fue lo que duró esta parte. Ya hoy termina esta parte, ya podemos accesar por aquí hacia Pedregoso. De lo contrario, por este lado, verdad, entonces para que la gente sepa que ya esta calle va a estar cerrada durante varios días. En esta comunidad también trabajan en los trámites para que esta calle tenga reductores de velocidad.